Todo embarrado de pinche uvas y todo. El siguiente traste va a ser... Mira nomás. Uno de mis favoritos. Uno de mis trastes favoritos. La cazuela. Aquí como pueden ver... ¡Hijo! ¡No! ¡El pinche cable! Como pueden ver, amigos, miren. Aquí le dejamos pinche huevo en los alrededores. En este comí huevos y le dejé embarrado de puro pinche huevo ahí. ¡Ay, pendejo el reloj! ¡No mames! ¡No mames! A ver, amigos. Aguanten que me tengo que quitar el reloj. Sí, es cierto. ¿Y por qué nadie me avisó, culeros? A mí nadie me avisó del pinche reloj ni nada. Y ahí por pendejo lo traigo puesto. En fin, amigos. A mí uno de mis trastes favoritos que me gusta limpiar es...